Hola Hola Es Hola Es Hola Se está muy aburrido en tu castigación Únete a nosotros y tendrás la solución El club de los tigritos tiene toda la emoción Dale libertad a tu imaginación Baila, casta y salta, vive en la aventura Llenando sonrisas con ruidos de aventuras Vive la alegría verdadera fantasía Y ruge, ruge, ruge El club de los tigritos tiene un mundo de emoción Y tú puedes visitarlos Por la mejor televisión Rube, ruge Rube, ruge Rube, ruge Rube, ruge Rube, ruge Rube, ruge Vamos a ruge que ya va a comunicar El club de los tigritos con sorpresas de verdad Rube, ruge 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 Y la reivindad a la fantasía, lujen con los ojos de felicidad, el club de los tigritos regresará. ¡Ay, Emel Martín! Se me olvidó el pavimento. Siempre, 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 basta el amor. Tierra 100 FM, más complaciente. La cosquillita. Me tienes loca, loca de amor. No puedo concentrar mi atención Te siento en mi camisa y en mi jeans Te debo hasta en mi merengada Me tienes loca, loca de amor Estoy hipnotizada por ti Me pongo los zapatos al revés Apareces en mi lápiz labial Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Me tienes loca, loca de amor Si alguien se me acerca, no sé Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Enamorada yo de ti No lo puedo creer Enamorada yo de ti Esto Y ahora